del mes de diciembre del dos mil veintidós. Y bueno, vamos rápidamente con invitados súper especiales, Hélder Maldonado, tenemos ya contacto directo con uno de los grandes artistas del momento, y que de hecho, estará participando con nosotros aquí en este programa. Correcto, este artista desde Puerto Rico. Oye, desde Puerto Rico, estamos preparando todo para poder salir con esta entrevista desde Puerto Rico con Armes. Así es. Armes. Ha lanzado un nuevo tema musical. El hangy, papi. Muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Ya, ya tú sabes. La gente, la gente, la gente siempre escucha el jangueo. El jangueo. Pero este es el hangy. Este es el hangy. Pero siempre tira pariseo. Armes, bienvenido. Qué enorme placer saludarte. Buenos días, buenos días. Saludos, Armes, ¿cómo te encuentras? Saludos. Este, ahora mismo estoy aquí, este, directamente desde el estudio, en un cuartito, así que en Puerto Rico. Desde la isla del encanto. Ok, Armes, la verdad que nos gustaría conocer un poco más de la carrera de este artista, nuevo, pero que viene con un gran talento y por supuesto viene con mucha fuerza. Con mucha fuerza y eso sin duda alguna que nos agrada bastante. Comentanos cómo fueron tus inicios y esa frecuencia musical que ha utilizado Armes en estos días y en estas primeras producciones que ha tenido Armes. Este, mis inicios fueron desde la escuela superior y me fui desarrollando más aún en la universidad. Este, que actualmente estoy en mi cuarto año, este, estudiando ingeniería eléctrica en Puerto Rico. Y ahí fue donde me empecé a desarrollar más como un artista. Este, creyendo más, este, buscando más mi estilo, mi flow y ahí fue donde yo decidí empezar a a darle más seriamente y profesional a la música. Ok, Armes, háblame acerca de tus influencias musicales. Sabemos que Puerto Rico tiene cualquier cantidad de artistas de todos los géneros, grandes exponentes de diferentes géneros musicales, pero si nos gustaría que nos hablaras siempre a uno, por lo general, tiene alguien que es como motivación, va a decir, voy a seguir los pasos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. En el caso tuyo, ¿cuál es tu motivación musicalmente hablando? Para que hoy en día esté donde estás, con este tema que la estás rompiendo, el hangy, así que háblanos acerca de él. Este, actualmente no tengo como tal un artista que yo le quiera seguir los pasos, porque cada artista tiene su proceso, entonces yo no puedo mirar a un artista y decidir hacer lo mismo que él, porque a lo mejor a mí no me funciona lo que a él le funcionó. Yo entiendo que todo artista nuevo tiene su proceso y unos pasos a seguir a base de sus circunstancias y su talento, entonces yo estoy preparado para ver cuál es mi proceso y seguir mis pasos como Armes, un artista nuevo. Excelente, excelente, al menos comentabas que estabas en el cuarto año de tu carrera, cómo llevas esa parte artística, porque el cuarto año ya de ingeniería, ya se pone un poco más pesado, ¿verdad? Entonces, cómo, cómo logras balancear esa, esa vida. Este, en verdad fue como también tenía muchos, este, amistades que eran músicos, este, durante el, durante este tiempo que llevo en la universidad, y este, muchos de ellos también me impulsaron a como que mira, como que tú haces esto bien, este, deberías también meterte a cantar, a ser artista, y para mismo estoy buscando ese balance, pero las dos cosas me encantan, este, me encanta hacer música, me encanta cantar, me encanta escribir, y este, me encanta también la ingeniería eléctrica, es el trabajo tradicional, como le dicen mucha gente. Bueno, miren, interesante la verdad. Muy interesante. Esto muy, muy apropiado para esos tiempos, va, imagínate estudiando, llevar una carrera artística. Claro, no solo dedicarte a la música, sino que también tener tu carrera universitaria. Claro, no es fácil, pero. Sí, exacto, porque no, también este no, 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 no es bueno recomendarle a los, a los jóvenes nuevos, como que ah, como que deslicense por completo la educación, siempre es bueno tener una educación, este, sigue siendo algo seguro, este, y nunca está mal aprender. Así es, muy bien. No le, no le diría, no le recomendaría a nadie, quítase de la universidad. Así es. Pero busca también lo que te gusta hacer, porque al final del día no, no vale nada si no estás contento con lo que estás haciendo día a día. Correcto. Ahora, Armando José, porque ese es el nombre de partida, el nombre, el nombre de pila. Me imagino que el Armex es alguna fusión de nombre, o, o de dónde viene el seutónimo. Pues disculpa, no te escuché bien ahí. Ok, te llamás Armando José. Ah. Ok, comentanos un poco acerca de tu nombre artístico. Ok, este, mi nombre artístico, Armex, viene de mi nombre de pila como tal, Armando González. Es la combinación de, de el principio de Armando, y el final de González. Y ahí viene Armex. Ah, ok. Muy bien. Oye, Armex, ¿cómo está tu gira actualmente? ¿Cómo estás manejando las cosas? Tipo Cencela, miren. Tipo Cencela. Ah, sí, que trabaja ahí, está en esto. Eh, ¿cómo, cómo están las giras actualmente? ¿Tus presentaciones? ¿Cómo lo estás manejando en la actualidad? Y, y ¿cuál es el, 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 los proyectos para el dos mil veintitrés? Este, actualmente ahora mismo estamos trabajando a la, las promociones de lo que es el hangy. Estamos dándole fuerte a ese último sencillo que fue el que lancé en diciembre dos, ahora este año, y entonces el año que viene yo estaré allá preparándome para hacer, seguir lanzando más música. Yo tengo un montón de música por soltar y espero también este para el año que viene estar también ahí con ustedes presencialmente. Claro. Ah, claro, aquí estás. Serás bienvenido a todo, para todo el país, obviamente, que te están viendo ahora mismo. Mira, me gustó mucho que dijo que le gustó, o sea, que cada carrera es diferente y no sigue los pasos de nadie. Correcto, correcto. Pero ese es un mundo musical donde las colaboraciones y son muy importantes. ¿Con qué artista te gustaría hacer alguna, algún tipo de colaboración y por qué? Este, uh, esas buenas, en verdad, de, tú dices del género urbano latino. En general, sí, en general. Este, siempre hay muchos artistas, el de, por ahora, por ejemplo, de, de Puerto Rico, este, me encantaría lo que es un, un arcángel, un Rao Alejandro, un Bad Bunny. De Sudamérica, en verdad, me gustaría mucho, este, lo que es, un estilo como Pablo Londra, un Nicki Nicole. Este, tengo la mira, y en verdad, al final del día, yo pienso expandirme y me gustaría hacer música con otro tipo de género. O sea, que no necesariamente tiene que ser del género urbano. Bueno, muy bien. Óyeme, este tema de la música o el ambiente artístico. Sí. Creces exponencialmente, en un año podés tener y alcanzar un crecimiento bastante grande. Ahora, ¿cómo se ve Armes en cinco años, por, por tener un propósito y una finalidad en un, en un, en un poco tiempo? Eh, de aquí a cinco años, yo me veo, este, cantando unos premios importantes, tipo billboards, gran, algo así, y llenando estadios. Esa es la meta, seguir, y lo más importante, teniendo mi familia, ahí en primera fila, viéndome. No hay, no hay nada mejor que, no, no, no hubiera una sensación mejor que tener a tu familia viendo tus logros. Ok. Estamos viendo el video musical del Hangy, mi estimado Armes, háblenos acerca de la producción, a cargo de quién estuvo el video, la modelo también. Ese es Sushi Party. Eh, todos estos detalles, ¿dónde los grabó y cómo se dieron estas cosas? Este, este, la producción musical, por ejemplo, este, la trabajé a, a la mano de, de, de Bo Dawson, que, Lil Wizard y Ovidawan. Ovidawan es ganador de Grammy. Bo Dawson estuvo nominado al Grammy Latino este año, este, en la canción de, en una canción de mejor rap latino, y, este, así se fue que se creó la producción musical como tal. Entonces, el video musical se hizo a través de Jungle Films, Jungle Studios, que, que, que es una, que está situado en Miami. Entonces, el video fue grabado en Miami, y allí directamente fue que se consiguieron la modelo, todo eso, que, tengo entendido que la modelo era colombiana, no estoy muy seguro, pero, realmente, estoy seguro. Y, eh, pues, se hizo, por lo menos, el video completo se grabó en Miami, y la producción se hizo aquí en Puerto Rico. Muy buena calidad, muy buen tema, la verdad que te deseamos el mayor de los éxitos, y, por supuesto, te esperamos aquí en Honduras, y en Cero Progreso, que es el canal de nuestra identidad, el canal que nunca se detiene, y en nuestro programa, verdad. Bueno, Armes, nos compartiste sus redes sociales, cómo apareces. Estoy escuchando bien ahora mismo. Hola, hola. Hola. ¿Nos escuchás? Se fue, Armes. Ah. Ahí, ahí, ahí. Hola, hola. Ok, Armes, nos compartes tus redes sociales, para la gente que te quiere contactar, o la gente que quiere saber un poco más de tu carrera, y estar al día de todo lo que tú haces. Este, para dónde seguirme, este, me pueden seguir en todas las redes sociales, como ArmesPR. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, le escuchamos. Me pueden seguir en todas las redes sociales, como ArmesPR, y en YouTube, me pueden buscar Armes, que es importante, en YouTube, este, yo decidí, en mi carrera artística, empezar a documentar todo mi proceso, este, todo paso a paso, de cómo es la vida de un artista emergente. Entonces, en mi YouTube, yo estaré subiendo videos, tipo blogs, sobre todo mi proceso, sobre cómo fue la grabación de mi primer video, cómo fue la grabación, este, de tal canción, unos viajes de aquí a allá. Yo estaré documentando todo, 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 todos mis logros, todas las fallas, todos mis procesos en mi YouTube. Así que también suscríbanse en ese canal, y para que vean toda mi vida. Pero si quieren todas las noticias al momento, sígueme en todas las redes sociales, como ArmesPR. Ah, qué buen blog, mira, porque así es algo aspiracional para los jóvenes que vienen emergiendo. Sí, sí, para que también, este, después de unos par de años, cuando ya, ya yo esté un poquito más despegado, pues ellos puedan ver y decir, mira cómo él lo hizo completamente, aunque igualmente les doy el mismo consejo que yo dije ahorita. No significa porque yo lo hice de esta manera, les va a funcionar a ustedes, pero simplemente para que sí puedan ver como que sí hay una oportunidad, sí hay una manera de cómo llegar. Muy bien, excelente, gracias, Armes. Éxitos en tu carrera musical. Recuerda que cuentas con nuestro, nuestro canal para cuando tengas algún nuevo video. Y de hecho, pues, darlo a conocer para todo el territorio nacional. Nos gustaría que te despidieras con un mensaje de Navidad, ya que mañana es 24 de diciembre. ¿Cuál sería tu mensaje para todos tus fanáticos? Y aparte de ello, finalizando con que nos presentes tu tema musical para que quedemos disfrutando de este nuevo video. El mensaje que le doy a todo el país de Honduras es, disfruten con su familia, pasenla bien, dejen todos esos malos deseos que tuvieron, todos esos problemas. Y mañana solamente disfruten, coman bien, estén con su familia, estén felices, ya se está acabando el año. Y nada, hasta aquí les presento el Hangui, directamente de Puerto Rico. Este es Armes, el rey de las mami. Pronto nos estaremos viendo Honduras. ¡Suscríbete al canal!